Gracias, pueden tomar asientos y son tan amables. Muy buenos días, con el gusto de estar en esta inauguración, en esta exposición. Agradecerle principalmente a Luis Enrique Villaseñor la consideración que han tenido para hacer este Congreso Mundial juntos con Jalisco y Aguascalientes, utilizando las instalaciones de esta feria. Sin duda, es una de las mejores instalaciones de América Latina. Agradecer la presencia de todos los ganaderos que nos acompañan el día de hoy, tanto los locales como los nacionales. Le preguntaba a Enrique cuántos atos ganaderos están representados aquí, me dicen más de 46 diferentes, donde tenemos la mejor sangre del ganado charol en México. Y eso nos da mucho gusto, teníamos construyendo este Congreso desde hace más de un año, que hemos estado platicando. Y le digo que todo se llega y aquí estamos. Yo espero que sea todo un éxito, que Aguascalientes pueda apreciar, y toda la gente que nos acompaña de otros lugares del país y del extranjero, que puedan apreciar esta gran exposición, que es un gran esfuerzo que se hace. Quiero decirles que los años han ido mejorando, cada año hemos tenido un reto mejor y hemos aceptado este reto de hacerlo de la mejor manera. Hoy agradecerle al Estado de México, nuestro hermano mayor, a nuestro amigo Herubiel, secretario, que están aquí con nosotros, quisimos cerrar con el mejor Estado de México que pudimos invitar a la última feria, y la presencia del Estado de México, sin duda, es una consideración muy importante.